¿Dejarías que tu flaco pase con una chica atractiva a un carrito? ¿Han visto un carrito? Ya, no tengo un carrito, tengo una moto. ¿Aceptas yo o no? Es un poco coqueto con las chicas, es que va al gimnasio. ¿Realmente has cambiado? Sí. ¿Por qué te dejas so**? ¿Por qué te dejas so**? ¿Qué es eso? Un loco rojo. ¿Qué? Te va a tocar la caja. Ya puedo ir. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Viteri Ponce y el día de hoy, en un capítulo más de dos minutos en el Paraíso, me encuentro aquí nada más ni nada menos que en Comas. Pero lo que me preocupa es que no veo el Viteri. ¡Qué asco! No veo la Viteri móvil. ¿Dónde está? ¿Cuál? Ahí viene. ¿Este? ¿Qué? Acá vamos a hacer. Acá va a ser el Paraíso. Ya. Uy, entonces empezamos de una. Voy a ver qué tal el Paraíso. ¿Qué es esto, Tilly? Dentro dice. Dentro dice. Es más económico. Ya, pero mi Paraíso onda. ¿Es para qué? Tiene que venir. Vamos a buscar una paraíso. Bueno, ya. Sí, sí, sí. Solo quiero decir que si estamos subiendo vistas, ¿por qué nuestra movilidad ha disminuido? No sé. Porque estamos pagando la laptop, ¿no te acuerdas? Ah, la laptop. Vamos a acordar que todavía tengo que pagar la anterior y la que estamos sacando ahora, ¿ya? Esa motito está pero... Esa moto, después de la grabación, se valoriza más. Sí, sí, sí. Va a subir un sol, un sol más, un sol más. Chicos, hola. ¿Son parejitas? ¿Son parejas, chicos? Sí. Hola. ¿Qué son? ¿Parejas, amigos? ¿Qué son? Cuéntenme. Parejas, parejas. ¿Son parejas? ¿Qué hacen por acá? ¿Viven por acá? ¿Han venido a pasear? ¿Qué han venido a hacer? Cuéntenme. Estamos yendo al mall a comprar este. Sí, al mall de comas. Ya, ok. Chicos, ¿cuánto tiempo de relación tienen ustedes? Dos años y medio. ¿Dos años y medio de relación? ¿Se harían un besito acá? ¿Qué? Dense un besito, pues. No te faltan. Que arroche la cámara. No. Un besito, que la gente pide un besito, un piquito, que sea. Yo no les creo, ¿ah? ¿Qué? Yo tampoco les creo. Hasta acá tenemos fotos por ahí. Ah, ¿tienen fotos? Pues yo no quiero ver fotos, ¿sabes? No, no, no. Aunque sea en la frente, en la nariz, no sé. Ya, ok, ok, ok. Escúcheme, ¿cómo les va en esos dos años? Cuéntenme. Todo bien, todo fino. Va todo bien. ¿Conviven o no? Medio año de convivencia. Ajá. Sí. Ah, sí conviven. Sí. En la convivencia, ¿cómo les va? Mira, hasta ahorita yo lo veo todo bonito, bebé. Ahí con ciertos altos y bajos, bebé. ¿Cuánto dicen de convivencia? ¿Seis meses, creo? Seis meses recién. Falta todavía para que vean realmente problemas en la convivencia. Se lo digo por experiencia. Escúcheme. Ese, 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 ese. No, ¿quién es él? ¿Que no lo conoce? No, no lo conozco. Me la menciona acá rato, pero ni siquiera sé quién es, la verdad. ¿Qué? Pinky. No conozco. Escúchame. No conozco, pues hace rato me lo menciona. Yo no, no, no sé de quién. No sé de, no sé de quién habla. Esa cosa ni sentimientos tiene. Mira, ya me ha bromeado, ya me ha mencionado nombres. Ji, 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 ja, ja, ja. Ahora es mi turno. Yo les tengo un jueguito súper divertido el día de hoy, pero no es algo de celulares. Es algo más, algo más carnal. Si les digo dos minutos en El Paraíso, ¿qué es lo primero que piensan ustedes? Creo que, creo que sí es algo parecido al de los videos de Hot Spanish. Acá. Ya, algo así. Ya, ya, tú. Eh, sí he visto los capítulos, pero no sé, la verdad. ¿Dejarías que tu flaco pase con una chica atractiva a un carrito? Más celosa, ¿qué? Eh, no creo. Ah, es celosa. Sí, celosa. Pero por plata yo creo que sí, por 100 soles cada uno. Bueno, yo creo que aceptaría porque yo sé que él me respeta y me ama, entonces no dirías algo malo. ¿Aceptarían jugar conmigo? 150 dices. No. Sí, ya vente para acá, véngase para acá, véngase conmigo. Escúchenme, ¿ustedes han visto un carrito, sí o no? Ah, sí, los días anteriores. ¿Han visto un carrito? Ya, no tengo un carrito, tengo una moto, ¿acéptense o no? Una moto. Venga para acá, venga para acá. En la moto es rico. Sepárense, suéltense, suéltense esas manos. No. Allá tienen una experiencia y dice, en la moto es todo. No. ¿Ustedes lo harían en una moto? Sí. No. ¿No lo harías en una moto? Muy incómodo, muy chiquito. Muy incómodo, pero así son los mejores pues, hermana. Bueno, eso sí es verdad, ¿no? ¿Tú te atreverías a hacerlo en una moto? Sí, normal. Normal, sin problema. Sin problema, sí. Allá. ¿Con ella o con otra? Con ella nomás, con ella. Con ella. ¿Lo harías con él o con otra? Con él, obviamente. Con él. Allá. Yo te les creo, pero bueno. La verdad es que ahorita no tengo un carro, estoy con bajo presupuesto, no hay mucho dinero. Entonces quise cambiar esta dinámica y hacerlo en una motito. La dinámica es la misma, solo que cambia en vez de un carrito una motito. Yo te ofrezco 100 soles, puedes ganarte 200, pero eso te lo explico más adelante. Primero 100 soles. Ya, de positivo. Pero ojo, que tienen que permitir que tu enamorado pase con una chica dentro de la moto. ¿Y la chica quién es? ¿Quieres conocerla? Sí. Ya, pero ojo, tú también tienes que permitir que pase un chico con ella. ¿Qué va a ser el chico? ¿De allá o qué? ¿Por qué no puede ser? ¿Qué? Mira que los de ahí son peores, ¿ah? ¿Estás seguro que quieres que se? Ya, ¿qué va a ser el chico? Ya, pero aceptan sí o no. Aceptan sí o no. No, tienes que decirme sí o no. Positivo. Ya, listo. Tócale la puerta, por favor. Tócale, 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 tócale. Por favor, chicos, hagan que lo quieren ver. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Saludense, por favor! ¡Saludense! ¡Saludense, por favor! ¡Salúdalo al chico también! A la chica también salúdala. ¡No! ¡Ok! ¡Y ya! ¡Ya le presentamos! ¿Cómo? O sea, ya le presentaste a la chica. ¡Ya le presenté! Pero él se deja todo... No está haciendo nada. ¡Oh! ¡No! hermana agarra también no te quedes ahí puesto puedes agarrar es muy guapo ya una hermosa de frente me pregunté pero tú me está guapo ya ok este yo le respeto mucho a él y creo que él también hacia mí no o sea tenemos dos años de relación y no creo que hoy no sea algo indebido porque si pasa algo grave terminamos en qué momento te creo todo lo que me estoy diciendo porque ya le estoy anticipando anticipando te sentiste insegura al verla no porque le anticipaste eso lo conoces a él me interesa ese dato como es él es un poco coqueto con las chicas que va al gimnasio entonces es un poco coqueto ya porque va al gimnasio y ya como que ya estoy cansada de su tienes indicios de él o sea el año pasado con una chica del gimnasio entonces una cólera ya le dio una oportunidad porque es interesante el chip empezando las quejas tuyas espérate una oportunidad no porque bueno decimos convivir pues no entonces tratamos de arreglar la situación en las cosas y bueno pues yo creo que no va a pasar hermana y la verdad tú si crees que él ha cambiado porque solamente convivieron y le da una segunda oportunidad a ver yo creo que sí porque ha madurado bastante ya realmente has cambiado ya no va a pasar lo del gimnasio no ya no va a pasar y porque te dejas porque te dejas ¿qué pasó el juego? a ver el juego todavía ni inicia ni te he dado dinero ni nada o sea tú te estás dejando tocar pero sácale la mano a ver si uno que me saca la mano bueno bueno ya han conocido los modelos con quien supuestamente van a pasar porque no sé si aún quieran quieran pasar o quieran aceptar aún pasar esta moto taxi con esa preciosa deseas pasar sí o no que era mi patrón a ver ¿qué es tu patrón? ay esos son los peores a ver yo acepto pero sí bueno hermano tú también te estás dejando tocar así que tampoco te quejes porque es amable pues el chico es amable uy eso que aún no lo conoces y eso que aún no lo conoces yo sí acepto y bueno ya sabes si haces algo indebido porque es solamente un juego y porque esa plata con eso necesitamos comprar para las cosas que nos falta para el departamento que tú ya sabes pero si él me logra tus cosas hoy día están afuera en la calle ah te la dejó clara si la c*** tus cosas hoy mismo están pero afuera como perro ¿y tú piensas hacer algo malo? no porque yo lo amo demasiado él tú lo amas demasiado no vamos a hacerla larga hoy tengo una cita yo también que creen que son los únicos que deben tener cita ¿con quién iniciamos? con el ángel ay por qué mira mira que lo que muchos dicen que lealtad, que tata, que esas son las peores entre gitana no nos vamos a leer las manos hermana pero confía en ti ¿podemos iniciar contigo? ¿si o no? sí, claro vamos a iniciar con ella por favor llévala tú mismo eres tienes dos minutos tiene dos minutos pero quítate la mochila porque quítate la mochila el tiempo ya está corriendo ahorita hola, ¿cómo estás? ¿te llamas? sí ¿estás como nerviosa? ¿no te dio desconfianza verlo al modelo así guapo, simpático con los lentecitos también, con los ojitos, con el cuerpecito? no, es mentira están moviendo por allá, no pasa nada yo tengo confianza en mí, pero dice que ella me quiere y como yo la quiere ella pero sé que no va a pasar nada pero a ver, tú confías en ella pero no en él o también en él ni lo conoces para confiar en él solo en ella, no me voy a besar en ella me parece como un poquito como apretado ¿no crees que caiga en las garras del chico? no, no creo ¿no ves difícil? ¿no crees que le pueda robar un besito, un piquito, una agarradita, algo, no sé? en todo este tipo que conviví, que estoy con ella, va a demostrar lealtad no tienes que hacer caso a nadie de acá, porque acá te van a meter yo soy colombiano ah, mejor pues, ¿sí es? ¿nunca has estado con un colombiano? no, en la misma, 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 en la misma a tu pelota de mamá ah, está bien, es muy importante pero siempre hay una primera vez yo no quisiera ir a bañar estamos muy bien ahorita si tú te llegas a enterar que ella hace algo malo ahí adentro, ¿qué pasaría? ah la disculpas, ¿le darías una segunda oportunidad así como ella te lo dio a ti o no? si ella hace algo malo le termino de una vez ¿y por qué no le darías una segunda oportunidad como ella te lo dio a tú? que no, pero yo no he hecho nada ella dijo que sí, con la chica del gimnasio yo, bueno, por mi parte no perdonaría, nunca ni fidelidad ¿tú no? ¿ella sí? uno, tres, dos, uno, 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 uno Y me dio ganas de entrar. ¿Qué pasó? Límpiate, límpiate, límpiate. Estaba un poquito nerviosa, pues. La estaba como relajando un poquito para que entrara más en confianza. No, pero... ¿Querías quitarte la polera o qué? Bueno, sí, porque adentro es un montón de calor. Un montón de calor. ¿Es cómodo o no? Sí, un poco, pero sí hace calor. ¿Hace calor? Sí, y se va. Y aparte, él se estaba moviendo porque como es muy pequeño... Es muy pequeñito. No da tiempo de nada, de poder moverte, nada. Nada que ver. Quería, quería, pero... Ah, quería. Pero lograste tu cometido o no? Claro, claro. Más que eso, ¿no? Más que eso. Es tu trabajo, hay que entender. ¿Qué hubo, pues? Ya, ok, ok. Hermana, pero límpiate un poco, pues. Disimula ahí. Mami, te ganaste los 100 soles. Ahí está. Ahora ya pasaste tú. Ahora te toca quedarte aquí y ver a tu pareja entrar. Por favor, mi amor, llévalo adentro. Sácate la mochila. Mira, para que veas que hay igualdad para todos, para que estés cómodo también. Dale su mochila. No te lo hayas hecho nada malo. ¿Cómo, cómo, cómo? No te lo hayas hecho nada malo, eh. No te lo hayas hecho nada malo. Vamos, mi amor, llévalo, llévalo. Tú tienes que llevarlo, vamos. ¿Cómo sentiste allá? ¿Dos minutos o diez minutos? ¿Diez minutos? ¿Diez minutos? Se siente un montón. Sí. Un montón allá. Ella quería diez minutos. Ella quería diez minutos. Cuando tú estabas allá adentro yo le pregunté, si tú hicieras algo malo, si él te daría una segunda oportunidad de igual manera como tú le diste a él y dijo que no. Ah, que no me daría. Que no te daría una segunda oportunidad si es que tú has hecho algo malo, llévalo. Yo opinaría lo mismo porque él sabe muy bien que si él me engaña con una chica que ni siquiera nunca viste en su vida, tampoco, o sea, definitivamente aquí se termina todo. No pasaría nada. No, obviamente que no, porque sería ella la segunda vez que le estuviera perdonando y pues ya no, o sea, no va, no va, no va. No, 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 no puedes abrir, no puedes. Nadie, nadie, nadie te interrumpió a ti, entonces tampoco vamos a interrumpirlo a él. Mejor dime qué le harías o le botarías todo de tu casa, las cosas de él, si es que hace algo malo. Le daría lo que él ha puesto, que ha sido prácticamente nada. Ah, ya. Si él hace algo malo, lo dejarías en la calle, pero le dejarías que se lleve lo que es de él, o sea, nada. No, nada que ver, porque la gran parte de todo ese departamento es mío. Gran parte del departamento es tuyo. Bien, hermana, me alegra que al menos tengas tus propias cosas. Tiempo ya. Fácil y sencillo, rápido todavía. Alta. Yo te, yo te di tiempo a ti. Vamos, calmado. Chicos, vamos. Dale. Dale. A ver, a ver, a ver. Ah. Oye. ¿Qué es eso? El de acá rojo. ¿Y qué está rojo? ¿Por qué está rojo? Ha picado algo, ven, ha picado algo. ¿Ya ha picado algo? Ya, a ver, vente, tú vente para acá, tú vente para acá. Mami, está todo bien, hermano. ¿Qué pasó aquí? Cuéntame. Aquí está rojo. Tú no entraste con el pecho rojo. Me trajo granito. Me pico un mosquito. Ya, y él no vino así. O sea, ¿qué fue? O sea, ¿qué pasa? Me pico un mosquito. No. Ni yo me dio cuenta. Me pico un mosquito. Me pico un mosquito. Pero me pico un mosquito. ¿Yo qué vas a ver si no he hecho nada malo? ¿Ah? Me pico un mosquito tiene nombre. Ella te está coniciendo y tú no le dices nada. Ah. En cambio yo, yo me estoy controlando y estoy tratando de poner, o sea, de alejarlo porque sé que está cumpliendo su lado. Me pico un poquito alejando. Pero dile, pues, no me agarres. ¿Tú estás conmigo? No, pero si te gusta, déjalo. Pero es que ella me está jalando. Beso, beso, beso. No, ¿cómo que beso entre ellos? Pero no, como va a ser beso entre ellos. Bueno, ya te llevaste los 100 soles, Tom. Guárdalo bien, que lo vas a necesitar. Al grano, ¿quisieran llevarse 100 soles más? Sí, obviamente, sí. ¿Quieren saber de qué manera se pueden llevar 100 soles más cada uno? ¿Cómo? Escúchame algo. ¿Tú quisieras saber qué hizo tu pareja ahí adentro? Sí, obviamente. ¿Quisieras saber qué hizo tu pareja ahí adentro con él? No, yo confío en ella. ¿Ah, no quieres ver? No, no quiero ver. ¿Por qué no quieres ver? Ah, de nuevo el perro. De nuevo. ¡Ah, dos! ¡Ah, dos! ¡Dos perros! ¿Tú deseas ver qué hizo tu pareja ahí adentro, sí o no? Sí, obviamente. ¿Tú tienes miedo de que tu pareja vea tu video? No. No. Para nada. ¿Tú tienes miedo de que tu pareja vea el video tuyo adentro? No, tampoco. Pero, o sea, no es necesario porque ambos confiamos. ¿Ambos confían? Claro, ambos confiamos. Por 100 soles. Pero solo subía de ella, nada más. Pues el tuyo también, ¿puedo qué? Para darte. Es que, a ver, quieran o no, es la privacidad de ustedes. Yo no voy a ventilar el video, lo vamos a ver nosotros. ¿Acaso has hecho algo malo? Normal, entonces. Normal, acepto de mí, pero sí. Sin problema. Es 100 soles más, hermano. Mira, 200 soles. Sí, normal. 200 soles. ¿Qué video vemos primero, el de él o el de ella? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué video vemos primero, Vivian? ¿Quién entró primero? ¿Ella? Mira, vamos a hacer algo. Voy a ver el tuyo y luego el de él. ¿Problema alguno tienes? Ninguno. ¿Es el de ella? Ok. Necesito que me agarres el micrófono. Mano, no te pongas nervioso, me he batería. Ok, vamos a ver el tuyo. Vengase para acá. Bueno, normal, le entra. Como sea, tú quieres, ¿no? Siempre. O sea, él te agarra y tú ni le quitas la mano, nada. Pero no hay nada de malo, al menos me lo está alejando, pues. También con tremenda tentación, ¿qué quieres? Ay, ay, ay. ¿Esta te agarra y no le hace nada? Ya, a ver, a ver, a ver. Pero realmente me está haciendo así. Yo le estoy poniendo la mano así como que, oye, por favor. Yo también le pongo así la mano y tú haces el chongo, Vivian. Bueno, no hay nada. La verdad que no confío en ti. ¿Qué? La verdad que no confío, yo no confío en nadie. ¿Ya ves? Y termina. Es solamente me está hablando y me sonríe. Ok. Tuyo, mami, está limpio. No hizo nada. Ay, pero. Tú confías en ella. Tú confías en ella. Ok. Mami, toma los 100 soles. Ahí está. Ya tienes 200 soles. Vamos a ver el tuyo, Vivian, por acá, por favor. Vente por acá. ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero igual que vamos a llegar tarde. Tú sabes que no vamos a llegar tarde. ¿Qué pasó? Nosotros no que íbamos a hacer compras para pintar nuestro cuarto. Pero ahorita, pues. Ya, toma los 100 soles. Déjame ver tu video. Toma 100 soles. Mucho nada más. Yo te conozco, tu madre, estás arraigada por las puras, Vivian. ¿Por las puras? Ella también está agarrando el brazo. ¿Qué pasa? Mira, si hay lo mismo que ella, pues no va a haber ningún problema. Yo la conozco, ella. Se va a arraigar. Ya, yo la tranquilizo. Yo la tranquilizo. Toma. No vas a hacer chocos, ¿no? No vas a hacer un espectáculo, nada. Pero tú sabes que no me gusta hacer los chocos acá en la calle. Mira. Mira, si tú has hecho algo malo, ya sabes que tus cosas, tus cosas están afuera en la calle. Ok. Mente para esto y lo que tú has puesto no te va a tener. Mente para acá, hermana. Mucho lo amenazas. Agarra los 100 soles. No, no. O tiene mascota para que lo manden a dormir a sofá por lo menos con el perro. A ver, a ver. Ni el perro lo va a recibir. No, confía en ti, confía en ti. Bueno. Ahí entran. Mételo a sus galletas. Ay, ay. Ya. Ay. Intentan agarrarse. Ay. Ahí lo está agarrando. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 O sea, ella se ha trepado encima. Ella es la que se ha trepado encima, pero no. Pero se ha trepado encima ahí. ¿Te ha besado de qué estamos hablando? Encontra involuntad. Encontra involuntad. Ah, y tú seguías. Ah. Pero tú seguías ahí. Eso fue encontra involuntad. La firma de ella. Ah. Eso fue encontra involuntad. Tú misma estás viendo. Me estás echapando la fuerza. Me estás echapando la fuerza. Pero así como. A ver, a ver, a ver. 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 Te vas a caer en la calle. Oye, ¿qué momento lo voy a desapoyar? Ella me está echando la fuerza. O sea, ¿te vas a caer en la calle? ¿Qué pasa? En la casa de la ola. Oye, gracias a mí. Tienes todo. Yo te mantengo. Yo te mantengo. Yo te mantengo. Con la plata de tu papá. Con la plata de tu papá me mantienes. Bueno, yo te mantengo. Si tú ni trabajas. Con la plata de tu papá me mantienes. Gracias a ese departamento que tengo. Tú trabas conmigo. Pero todo por tu papá. ¿Qué? ¿Por ti? Tú trabas conmigo. Ok, dale. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Míralo. Yo te mantengo. Ni siquiera tienes plata para el. Ok, ahí nomás, chicos. Ahí nomás, déjala. Mira. Mira. Acompáñala a ella. Si no, acompáñala a ella. Acompáñala a ella. Muchas gracias. Ahí nomás. A ver, déjala que se vaya tranquila. Déjala que se vaya tranquila. ¿Cómo es eso de que yo te mantengo? Yo trabajo para su papá y según ella, ella me mantiene con su plata. Pero cuando ella te dijo yo te mantengo, tú le dijiste qué, con la plata de tu papá. Claro, porque yo trabajo para su papá. Tú trabajas para el papá de ella. ¿Y tú crees que hiciste bien realmente ahí adentro? No, pero no he hecho nada más lo que ella fue la que se lo... Ah, o sea, normal que la chica se te trepe, que la agarre la n*** y que la beses. Normal. No hay problema. No podía evitarlo, ve. Si está bien encima, ¿qué va a hacer? Ah, no podías quitarla. Ah, no podía evitarlo. Vive, acompáñale al chico, por favor, que me da más cosas verlos, es verdad. No puedo. Dale. Acompáñalo, acompáñalo, acompáñalo. No sé, que le va a sacar la mierda, pero allá en su casa le sacará la mierda. Si es que no lo perdona, claro. Bueno, chicos, hasta acá llegó el video. Coméntame aquí qué es lo que opinas. Qué es lo que opinas, lo que acabas de ver. No te olvides de reaccionar, de compartir este video, sobre todo para que lleguen las personas y aprendan, perdón, a no dar segundas oportunidades, porque las segundas oportunidades no existen. La primera, la segunda, la tercera, te la vuelve, y te la vuelve, y te la vuelve a hacer. Así que nada, sin más nada que decir, cuídense, ¿yo me voy acá o qué? Ah, pero me voy con ellos. Sí. ¿Hacemos cómo? Ya, vaya, pues yo. Ay, dice.